A ver, ¿qué vamos a ver? Ese es de mí para mí. A ver, modelame. Para la picture. Ok. ¿El regalo o no los mazos? ¡No, Rey Mundo! Ok, a ver. ¿De ti para ti? De mí para mí. Ok. Ay, ¿qué te habrás regalado? Estoy bien contento de excited. ¿Será un make-up? ¿Será un peine? ¿Es lo que querías? Chocolate. ¿Es lo que me regalé? ¿Es lo que me regalé? ¿Es lo que me regalé? ¿Es de tu hija, la Rich? ¿Ese es porque es algo? Qué verdadero. ¿Es algo tan rico? Espera, ¿cuánto tengo un segundo? ¿1, 2, 3, 4? ¿Estás bien? ¿Cuántos? ¿Estás bien? ¿Cantos o qué? Es que como tu papá siempre le dice No te queda No sueñes No, no sabes ¿Qué era de Cholo? ¿Qué quisele, güey? Pues con unas tiraditas para suerte Queda bien ¿Tú quieres estar, Javi? ¿Tú quieres estar? ¿Tú quieres estar? ¿Tú quieres estar? ¿Tú eres rich? No, eres Santa Claus Vamos a ir ¿Tú eres Santa Claus? Para de Cholo Porque ya estaba yendo a los espacios Me gusta este cuello ¿El de B? No, 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 no No presentes, salió entre el presentes Ahí está ¿Qué, papá? ¿Ahora es mi present? A ver, vamos a ver O sea, le pusiste el del viejito, mira Pansón Con su Cholo a un lado Abre, abre, Raimundo, abre Go with, go with, go with him No 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 ¿Es verde? ¿O es azul? Parece verde ¿Es verde? ¿Es verde? ¿Es verde? No, no, como azul verde ¿Es verde? ¿O está aquí? ¿Aquí la? ¿Aquí la? Para frío ¿En qué angle? ¿Es verde? ¿No, en green? ¿Azul? ¿Azul? ¿Azul o verde? ¿Yo la veo verde? Parece verde Como... ¿Azul? ¿Bien sabe? ¿Bien sabe? Yo la veo verde ¿No? ¿No, pero ¿No? ¿Es un pequeño, mamá? No ¿Es un ex, ¿no? No, es un ex ¿No? No, sí, sí, le quedó bien No, ¿cuál chiquito? Está muy, este, fluffy Está bien, pero ¿No te tapa el bat? Ahí está, Aida Para que no vaya el frío Ya hago el... Ahí está A ver, modeleme, señor Modeleme Te va a quedar tu cabeza A calentita Sí Ahí está Para las contrataciones Como modelo ¿Para dónde, señor? ¡Súbeme! 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 No, así es de una... ¿Qué pasa así? ¡Jány, mamá! Pues sí, así son los suéteres ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así?